¿Suerte de campeón? No sé, fue un partido parejo. La realidad es que era, a mi entender, era mi manera de ver el partido, como lo estábamos viviendo, era el que hacía algo que ganaba. Por suerte se nos dio a nosotros sobre el final y pudimos ganarlo y bueno, nos vamos contentos.